Hola amigos, estamos, bueno y también fans de la sonora, estamos aquí reunidos para desearos una feliz navidad, una cariñosa navidad y para ello vamos a cantar un brindis que esperemos que os guste. Mucha simpatía, brindo por lo que vuelvo con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo y me olvidé tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se han robado en el camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Porque la vida es dura por el fin de la amargura, brindo porque me olvido los motivos porque brindo, brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, 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 brindo por la la belleza, la vida misma y la amistad, porque brindó por nuestro paraíso de amor y brindó por la vida madre que nos parió. Brindó por el vino, la vida, el amor, la belleza, la vida misma y la amistad, porque brindó por nuestro paraíso de amor y brindó por la vida madre que nos parió nuestro paraíso de amor, nuestro paraíso de amor, de amor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Viva la señora! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En el portal de Medellín hay estrella, sol y luna la virgenita musea y el niño que está en la cuna pero mira cómo beben los peces en el río pero mira cómo beben, volverá Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volverá Dios nacer ¡Feliz Navidad! En el portal de Medellín en el portal de Medellín ha entrado Lalo a flores y le ha dicho a San José ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! en el portal de Medellín y el portal de Medellín ¡Feliz Navidad! el río volverá a Dios nacer. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llega la Navidad. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. Ole, ole, ya vienen los pastores, ole, con ole, llegó la Navidad. ¡Sí, señor!